Arroz con leche me quiero casar con una señorita de la capital Que sepa coser, que sepa bailar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo Arroz con leche, leche me quiero casar con una señorita de la capital